Y como hacemos todos los viernes, es momento de presentarles a esas personas que realmente inspiran, que nos gusta, que vale la pena conocer. Y ya la tenemos con nosotros, a María Luengo. Muy buenas noches. Hola, Jime. ¿Cómo va? Buenas noches para todos. ¿Me trajo la lluvia? Te trajo la lluvia. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llovió, no estaban los planes. ¿Qué pasó? Bajó la temperatura. Bueno, pero acá estamos para, como vos decís, contar esas historias de esas personas que son necesarias. Esta es una persona necesaria verdaderamente. Pero vamos a arrancar por el principio, contándoles a aquellos que no saben que todos los años, excepto los de pandemia, en el país se entrega un premio, lo hacen privados y una fundación. Premios que con el nombre lo dicen todo. Se llaman docentes que inspiran. Y ya ahí es como que no te tengo que decir más nada. Bueno, participan muchísimos profesores, maestros de todo el país. Hay varias instancias, hay varios procesos de selección, hasta que quedan los finalistas. Hoy los finalistas son seis. Pertenecen a la ciudad de Buenos Aires, a la provincia de Buenos Aires, a La Pampa, a Mendoza. Y adivina qué. Acá. Tenemos una Santa Fecina. Tenemos una Santo Tomesina que participa. Y es una de las seis finalistas. En realidad es una profesora, es ella, es Marcela, que es biotecnóloga. Y durante muchísimos años de su vida se dedicó a la investigación, inclusive en el Instituto Malbran en Buenos Aires. Por esas cosas que tiene la vida, volvió a Santa Fe y abrazó a la docencia. Dijo, bueno, por un tiempo pruebo con la docencia. Claro, no se pudo despegar más. Porque lo que tiene es ese amor y esas ganas de enseñar, de aprender ella de los alumnos también. Y de irse a la casa sabiendo que los alumnos entendieron, aprendieron y se apropiaron de ese conocimiento. ¿Cuánta preocupación por hacer bien esa labor? ¿Cuánta preocupación? ¿Cuánto falta de eso? ¿Será, Jimé, que eso es lo que debería ser? Y como no pasa, nos llama la atención que tengamos en nuestro medio, en el país, en Santa Fe, docentes como ellas, ¿no? Que los propios alumnos la elijan, le pidan que se postule, es algo que llama realmente la atención. Ahí va, esa es la clave. O sea, son los propios alumnos los que le piden permiso para postularla, los que la inscriben. Y te digo una cosa, estamos viendo imágenes, pero Marcela trabaja en tres establecimientos educativos que son muy diferentes entre sí. Dos son privados y otro es de gestión oficial. O sea, las realidades son distintas. Los alumnos tienen condiciones económicas y sociales diferentes. Por supuesto que ella no hace ningún tipo de diferencia y lo que quiere es que aprendan. Ahora, acá se presenta otro problema. ¿Qué materias, qué áreas da Marcela? Las que no les gustan a nadie. Con todo respeto lo decimos porque ella misma lo admite. Muy pocas personas les gusta la física y la química. De hecho, ella rememora sus años de estudiante secundaria. Y ninguno de sus compañeros disfrutaba de esas clases. Es que son difíciles, son realmente difíciles. No me hablés. Es muy complicado amar este tipo de materias. Es como que te las querés sacar de encima y no importa si después te acordás, no importa nada. Aproveé, me voy a casa y ya está. En total, no voy a trabajar de esto. No, esto no lo voy a elegir nunca. Para mí fue un padecimiento. No sé, para vos. Para mí también. Vos también. La matemática, la física, la química, esas ciencias tan exactas y tan duras, bueno, no son para cualquier. Pero tan importantes para la vida, dice ella. No solo son importantes para la vida, sino que se aplican en todos los órdenes de la vida, digamos. Funcionamos a física y a química. Entonces ella, de alguna manera, decía yo tengo que no solo mostrarles cómo es, sino tener la certeza de que lo saben, de que lo conocen y que lo van a aplicar en la vida. Bueno, empezó a buscar métodos y recurrió a varios, a proyectos pedagógicos, por un lado, en lo que los chicos se súper entusiasman y se enganchan, que tienen que ver con la economía, con las cuestiones sociales y con el ambiente también. Y fue por más. Dijo, les tengo que mostrar algo que les guste y que se identifiquen. Bueno, ahí aparecieron los superhéroes, los cómics, los personajes, por ejemplo, de las series que vemos en la tele o en las plataformas o de las películas. Y comenzaron no solo a verlos y a conocer esos superhéroes o a ver las películas, sino también a analizar situaciones que ocurrían en las series. Y ver, esto es posible, es posible que alguien corra, no sé, 250, 300 kilómetros por hora, que caiga de una altura muy elevada y amortigüe su peso y no le pase nada. Bueno, y a partir de allí comenzó a aplicar los principios de la física y de la química. Y fue todo un éxito. Fue todo un éxito y los chicos se lo súper valoran y de hecho tienen un montón de proyectos que ojalá se le den. Ojalá, especialmente el del libro, crearon un manual con los superhéroes de ficción algunos y otros inventados también. Pero bueno, ya sabemos, es muy difícil publicar y demás. Ya lo va a explicar ella en el Te presento de hoy. Pero de verdad es que dan ganas de conocerla y seguramente después van a coincidir con nosotros. Es esa profe que todos hubiésemos querido tener. La quiero conocer y seguramente la gente también la quiere conocer. Es eso, sí, claro que sí. Es esta historia necesaria, es esta historia que inspira de una profesora que se convierte en una verdadera heroína. Adentro del aula con sus propias armas, que no son ni más ni menos que los valores, el conocimiento y la pasión que le pone esa pasión que tanto contagia a sus alumnos. Yo llego a la final de Docentes que Inspiran porque alumnos de Pilares, bueno, me proponen postularme cuando ellos han visto la convocatoria. Y bueno, medio que al principio uno, viste, tiene, dice, bueno, no sé, te parece. Y bueno, me compraron por el tema de, ¿esto puede ayudar al proyecto? En Pilares hace muchos años estamos trabajando con un proyecto que, bueno, estamos ahora un poco trabajados por cuestiones económicas. Entonces, bueno, me convencieron por ese lado. Y bueno, el año pasado no quedé. Y este año retomé la postulación, digamos, le agregué todo lo nuevo que había hecho, tanto en Pilares como en otras escuelas. Y bueno, quedé en la final. La verdad que llegar hasta acá ya es un reconocimiento. Ya que tus alumnos te postulen, ya es un reconocimiento. Marcela, vos das las materias más duras, más pesadas, las que a nadie les gusta, física y química. ¿Cómo hacés para poder entusiasmar a los chicos? ¿Qué hiciste, qué encontraste para darle una vuelta de tuerca a eso? Cuando yo era alumna, yo veía que a nadie le gustaba física especialmente. Física creo que entre las dos áreas es la que menos adeptos tienes, básicamente. Tiene mucha matemática y quizás ahí es donde un poco está la traba, digamos. Y yo siempre fui apasionada de la física, ya desde la secundaria. Todavía no entiendo cómo la gente no puede entender que la física explica todo lo que nos rodea. Y bueno, desde ahí empecé a buscar primero que nada la motivación. O sea, de llevar todos estos contenidos a la vida cotidiana. Que ellos entienden que desde que se nos cae algo hasta que caminamos, corremos, podemos explicarlo y fundamentarlo desde la física. Y a pesar de eso, bueno, costaba, costaba, costaba. Y esto me llevó a buscar una estrategia que hoy por ahí es la más exitosa de las que uno ha probado en física. Que es una estrategia que tiene que ver con el aprendizaje y los superhéroes. ¿Cómo es eso? Y la idea era enfrentar a ellos a problemas en donde ellos tengan que plantearse. Si esos superhéroes podían ser factibles o solo quedaban en la ficción, pero siempre fundamentados de la física. Entonces ellos tenían que decir, qué sé yo, flash, corre a 300 kilómetros por hora. Bueno, ahora vamos a justificar. Es factible que una persona pueda. Entonces lo justificaban y fundamentan. Lo justifican y lo fundamentan. Lo fundamentan desde la matemática. Inclusive, esto también muchas veces nos lleva a integrarlo con la química. Inclusive nos ha llevado a integrarlo con la biología. Yo, por ejemplo, qué sé yo, una prueba en esta estrategia, yo les doy una escena de una película, una escena de una serie o un cómic. Entonces ellos tienen que encontrar con qué principio físico pueden ellos explicar esta escena, por ejemplo. La idea es esto, enfrentar al alumno a que vea que lo que nosotros aprendemos no queda en la mera carpeta y que no se puede aplicar. Al contrario, que la física es una materia que se aplica en toda la vida, en los fenómenos de la naturaleza, en la vida cotidiana. Entonces, bueno, un poco era esto, enfrentarlos a eso. Y trabajamos con los más comerciales, qué sé yo, con los de DC, los de Marvel. Hay muchos alumnos que les gusta el anime, entonces hemos incursionado en el anime. Ahí aprendí un montón. Esto también te lleva a aprender a uno. Uno aprende un montón de los adolescentes. Me imagino también que deben ser contenidos que no se olvidan más. Esa es un poco la idea, digamos, que ese contenido no lo aprendan para la prueba y dentro de una semana ya se lo olviden. La idea es que encontrar algo motivador para que traiga, por lo menos, uno no espera que dentro de cinco años sepan resolver la ecuación de velocidad. Pero sí que, ah, bueno, pero esto lo aprendí con esta estrategia, con los, ah, la profe daba a superer, ah, de esta escena pude calcular tal cosa. O sea, que una cosa lo vaya llevando a la otra y creo que esto es lo que vos decís. Hace que, bueno, sean momentos, que sean situaciones que no se olviden más y lo asocien al contenido que uno intenta abordar con ello. Marcela, no cualquiera tiene el privilegio de tener de socios a los superhéroes, de tenerlos de aliados en el trabajo. ¿No pensaste en hacer un manual o un libro para integrarlos? Tengo el cuaderno, los apuntes, digamos, que hice con los superhéroes. Y la idea es hacer un libro, pero bueno, el tema son los derechos, así que ahora con dos alumnos de la Escuela 713 que les encanta dibujar, la idea es, tranquilos con tiempo, crear nuestros propios superhéroes y que ellos sean los que dibujen porque yo no sé absolutamente dibujar. Yo todavía hago las personas con palitos, así que jamás podría yo dibujar. La idea siempre es trabajar también con proyectos socioambientales. O sea, yo soy, te diría, una activista ambiental, pero bueno, a mí me gusta que los adolescentes también le podamos dar esta vuelta de rosca a estas problemáticas ambientales y también abordar alguna situación, alguna problemática social. Mis ciudadanos, un cenicero o colillas inclusivas, que son dos proyectos que van de la mano, tiene que ver con generar emprendimientos en barrios vulnerables para que puedan darles herramientas con estos productos que vienen del reciclaje. Igual que CoSauce, que la idea es, bueno, un poco reciclar residuos textiles. Es reconfortante ver cómo ellos se prenden de estas actividades. Se prenden, bueno, esto los lleva a poder ampliar sus conocimientos en las temáticas, pero además de no quedarse de esto, de que el contenido vaya más allá, digamos, del aula. Eso es, creo que es impagable para cualquier docente. Entonces yo por ahí, ni ellos creo que se dan cuenta de que con estas actividades están aprendiendo un montón de cosas, un montón de competencias, ya te digo, que les va a servir para toda la vida. Porque la comunicación, el saber expresarse, el saber resolver una situación de la vida cotidiana, lo van a necesitar para toda la vida, no solo para física y para química. Hoy nuestros alumnos tienen el conocimiento en la mano, en el clic, digamos. El tema es saber, enseñarles a ellos a saber usar esa información. Porque es real que el adolescente la tiene, pero por ahí no la sabe usar. Entonces, hoy nuestro rol se movió, se corrió a ese, al de ser guía, al de acompañarlos, para que ellos sepan usar esa información que tienen. Bueno, que bueno, pues todo esto también es un aprendizaje para nosotros, ¿no? Cuando uno lee las historias de los seis docentes que inspiran, creo que es un ejemplo de que a eso va la educación. Pues fíjate que somos tres los que trabajamos, o mencionamos por lo menos, el aprendizaje basado en proyectos. Después Marcelo, que es el profesor este que trabaja en la ORD, él trabaja con tecnologías, él trabaja también con esto del empatizar, con esto de las problemáticas sociales, de la inclusión, de llevar a los alumnos a conocer otras problemáticas ajenas a la escuela. Todas de alguna u otra manera te das cuenta que llevan a eso. Y creo que no es casualidad, creo que es un poco con esto, ¿no? Con este nuevo paradigma de, bueno, nosotros no somos los que tenemos todo el conocimiento. Hoy el conocimiento está en un clic, en un clic del mouse, en un clic del celu. El tema es que ellos sepan cómo utilizar ese conocimiento. Y que lo sepan usar para bien, obviamente. No creo que Marcela sea la única, ¿cierto? Es que debe ser una de pocas. Y un lindo proyecto por ahí sería clonarla. ¿Vos decís? ¿A tanto podremos llegar? Bueno, pero seguro que los alumnos, mirá lo que es la cara de felicidad, ellos con la profe allí, es uno de los tantos cursos que tiene Marcela. Sí, lo que decíamos hoy, ¿no? Profes necesarios, profes que te dan ganas de aprender, profes que te dan ganas de ir al aula. Y bueno, toca esa materia, aunque no nos guste, sí, nos está tocando física o química, pero si te la explican de este modo y te la hacen tan fácil, ¿quién te dice, no? Que uno, además de quererla, de encontrarle el gusto a la materia, por allí, sirve hasta de vocación, ¿no? Totalmente, por lo menos, aunque se dediquen a otras cosas, ir sacando esa inspiración y esa manera de hacer las cosas. Y la profe se queda tranquila y segura, porque cuando vuelve a la casa sabe que los chicos lo aprendieron, lo incorporaron al conocimiento, porque deja de ser algo tan abstracto y tan difícil para formar parte de lo concreto y de la realidad de todos los días. Yo no me quiero ir sin decirles, por favor, crucen los dedos. Crucen los dedos, por favor. Porque en realidad esta Marcela es finalista y, bueno, los premios se van a conocer en unos 10 días aproximadamente, ¿no? A nivel nacional. Y son 6 los finalistas. Nosotros queremos que Marcela sea la nuestra. Por supuesto, hacemos el aguante a Marcela. Así que hacemos el aguante a Marcela. Bueno, Meri, ¿quiénes te ayudaron, quiénes trabajaron con vos? Bueno, los compañeros de siempre. Trabajo, por supuesto, 100% en equipo. Así que enorme agradecimiento para Robertino Palermo, que en este caso fue el camarógrafo y el editor fue Denis Gómez, que recurrió ahí a los superhéroes también, ¿viste? Especable. Porque Denis dijo, no me quiero quedar atrás. Nosotros también queremos tener a los superhéroes y todos esos efectos. Así que muchísimas gracias a los dos. Bueno, en 10 días tendremos las novedades, Meri. En 10 días, vamos a ver. Seguramente nos vamos a hacerle una nota otra vez, porque para nosotros es la ganadora en realidad. Sin duda. Para todos los santafesinos es la ganadora ella. Bueno, te vemos el viernes que viene. Así será. Gracias.